FranMásTV, el canal más visto del Corcor. A continuación, el coronel gesto de la base de la Cuatro Vientos dirigirá una locución a los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades civiles y militares el que nos acompañan en este acto tan sencillo como significativo. Es daros mi más sincera enhorabuena a todos vosotros, ciudadanos españoles, que en un acto de generosidad habéis jurado bandera. Es para mí y para todas las personas que formamos parte de nuestra base aérea, un honor y un placer realizar este acto militar en el seno de la sociedad civil a la que servimos y de la que formamos parte. El acto de jurado de bandera significa la voluntad explícita de colaborar en la defensa de España, que es un deber de todo militar, pero también es un derecho constitucional de todos los ciudadanos españoles. Este acto, solemne de juramento o promesa ante la bandera, hace posible que vosotros, ciudadanos sin un vínculo profesional con nuestras fuerzas armadas, podáis manifestar vuestro compromiso con la defensa de España. Y esto lo hacéis de forma voluntaria y pública. Pero la jurada de bandera es aún más que esto. Es también una expresión individual de lealtad hacia España, de la que todos los españoles dentro de la gran riqueza y diversidad de sus comunidades autónomas formamos parte y que está representada por nuestra bandera. Y la jurada de bandera es también un símbolo. Es un símbolo del ciudadano español que, impulsado por su libertad individual, quiere contribuir al bien común y ser un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar desde cualquier ámbito. Las Fuerzas Armadas son el garante de la seguridad y defensa de España, fundamentos sobre el que se asienta el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad y de los principios que la rigen. Los militares trabajamos por la seguridad de todos los españoles todos los días, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero este trabajo no sería posible ni tendría ningún sentido sin el apoyo de la sociedad a la que servimos. Es un orgullo para el Ejército del Aire y para los ciudadanos de Alcorcón el facilitaros el ejercicio de ese derecho constitucional por el que habéis decidido con total libertad y de forma voluntaria y humilde hacer público vuestro compromiso al servicio de España. Gracias por seguir siendo depositarios, especialmente en estos tiempos, de valores como el honor, el valor, la disciplina, la lealtad y la honradez, tan necesarios para la regeneración de nuestra sociedad. Os reitero mi más cordial enhorabuena por el juramento que acabáis de realizar y por vuestro compromiso. Jefe de escuadrilla, mande firmes. Y ahora os animo a que gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva! Muchas gracias. Fran Más TV El canal más visto del Corcón